Yo definiría a Monza como un circuito rápido, complicado y valiente. Monza, 5,8 kilómetros, 53 vueltas, 307 kilómetros en total, 4 tramos rápidos, 2 curvas lentas, 2 puntos ideales de adelantamiento, velocidad máxima 351 kilómetros por hora. Vamos a dar una vuelta al circuito de Monza. Primera curva, primera variante del circuito de Monza. Lo más importante de esta primera curva es la tracción. Hay que traccionar muy bien, tenemos una recta muy larga, otra vez en séptima velocidad, llegamos a 300, 310. Y la segunda variante del circuito, llegamos a 310, bajamos de séptima a segunda velocidad, en medio de la curva ponemos tercera y salimos hacia la primera lesmo del circuito. Es una curva rápida en quinta velocidad, una curva donde tira muchos Gs laterales, que nos da hasta la segunda lesmo. En cuarta velocidad, una curva con banking, con piano hacia adentro. Hasta que llegas a la curva Ascari, es una curva en cuarta velocidad, es la segunda curva más rápida de este circuito de Monza, hacia la recta que va a la última curva que se llama parabólica, de derechas. Es una curva muy rápida, una curva de las más importantes del circuito. Sales muy rápido y te da una recta también muy larga, que es la recta principal del circuito de Monza. Sales muy rápido y te da una recta también muy larga.